Dice saludos para Xavi y Flores, jóvenes Maribel González hoy en este programa Vámonos tendidos jóvenes, vámonos tendidos con algo de la música del Peñón de los Baños Para la banda que hoy nos está sintonizando, la música de la gente de Zacatenco Que nos estaba solicitando su música también hoy en este programa Es que vamos a empezar a bailar Esa noche para mi gente del Peñón de los Baños, para mi gente de San Juanico, Zacatenco Y toda la banda que nos acompaña, siempre eco conguero, siempre dinastia maniaco de corazón Niños de Apac, El Rico, Vicky, Sandy, Luisa, Parajes, Zacatepec y Chimalhuacán Esa noche la cumbia de los Niños de Apac Vamos a echarle sabor Y dice, allá Sabor Gracias, gracias por esta buena transmisión Como siempre, estamos transmitiendo de corazón La Nueva Dinastía Fernandino Leal El sonido fabuloso Ajá Para mi sobrino Dilan Dile que está escuchando la transmisión Siempre con la Nueva Dinastía Esa noche para Dilan Hoy y siempre El nuevo líder de Cuartepec Nueva Dinastía Nueva Dinastía Sabor Oye que sabor Todos los Niños de Apac Allá en Santa Marta Mi carnalito Rijo Una cumbia loca Salud para todos los Niños Malos Gran familia mexicana Para ese chueco Bardo Viclo Panda Gigante Pancho El famoso venado Guasus Spunky Salud para el sonido rico Allá en los Caposalco Ciudad de México Emma Delgado Toda la banda de Phoenix Arizona Por favor, Sol Caliente Para recordar a Santa Isabel Tola Santa Chabelita Mi pueblo nata A Sol Caliente Un saludo para la colonia de la prensa nacional Esta noche Nuevo líder de Cuartepec Nueva Dinastía Nueva Dinastía Sabor Toda la banda de la colonia de la prensa nacional Arroz Que rolón Por eso eres el mejor Pura Nueva Dinastía Banda Pachorros Barrio del Carmen Peñón de los Baños Puro Peñoncito Ay papá Agra Tus hijos Vuela Como dice el Pedrito Ay mamá Los de la luz Ponte la cumbia de noche oscura Para Spunky Monte No es la changa Y el cóndor En la nueva dinastía De Cuartepec Que está tocando pura música de alto nivel Solo para conocedores Una cumbia loca Para mi carnal el George Todos los niños malos Latin Plus Gran familia mexicana Ajá Gracias brother Me encantan tus transmisiones Enhorabuena González Pepe Buenas noches Brola de por qué será Y agradeciendo la buena música Puros éxitos bro Ahorita la ponemos Y como dices Esa música Ajá Hijo que bonito tema Jóvenes El tema de la cumbia loca Para la banda Que hoy nos acompaña Del Peñón de los Baños De Zacatenco De San Juanico Vamos a ir trabajando Con ellos en el mes de diciembre Vamos a ir trabajando Con todas esas personas Y nos vemos Por parte de Nueva Dinastía Allá nos vamos a estar trabajando Con la banda de Zacatenco En este programa Así que dice Para mi sobrino Dice 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 Saludos para mi sobrino Brandon Que está baile baile Con ese cumbión Que muchas gracias Muchas gracias Para Luis Barrera Morelos Tepito presente Hoy nos acompaña Luis Barrera La banda de Tepito Eres un sonido De otro nivel Buena música Seguiremos compartiendo Así Da gusto Entrar Conectados Con la Nueva Dinastía Gracias por los saludos Tu calidad Te falta Muchas gracias Efraín Esparza Muchas gracias De verdad Que las tenemos